¡Suscríbete! ¿Cómo van tus cuentas? ¿Cinco puntos de margen sobre las palmas, cuatro partidos por delante? ¿El colchón o la colchoneta es suficiente? No soy mucho de pensar en los colchones, yo pienso en ganar el siguiente partido en casa y si ganas la final haciendes, eso es lo que tenemos que tener en la cabeza, que ganando vamos primeros y tenemos la posibilidad de defender. Tres puntos de muchos quilates, hay que llenar y al zorro el próximo domingo, parece que es el partido de la temporada. Sí, bueno, la afición siempre está respondiendo, siempre está llenando el campo y con mucha gente y animándonos que sigan así e intentaremos dar una victoria que será muy importante para todos. Gracias Borja. Bueno, pues Borja Vasco.